Logramos sacar hoy desde Tandil la primera exportación completa que sale de nuestra fábrica para el exterior. O sea, se controló la carga, se llenaron todos los formularios, se hizo el control del despacho, todo desde la fábrica en Tandil. Esto, digamos, agiliza bastante los trámites respecto a otras operaciones que nos habías contado que han hecho a Chile. Y sí, porque anteriormente dependía todo del puerto de Buenos Aires, había que llevar las cabinas hasta Buenos Aires, dejarlas en un despacho aduanero, hacer los controles, llevarlas a los transportes o dejarlas para que las retiren. Pero todo era desde Buenos Aires. Hoy todos los trámites son desde Tandil, entonces evitás todo lo que es traslado de mercadería y de papeles. Entonces, de Buenos Aires o a Buenos Aires, a Mar del Plata, a cualquier parte, teniendo la aduana en Tandil, haces todo desde Tandil. O sea, que implica, digamos, un ahorro de tiempo y ahorro de costos también. Sí, de tiempo, de costos, es mucho más cómodo, llamás por teléfono, los chicos de aduana FIP te atienden espectacular, con mucha celeridad, con despachante de aduana de Tandil, sin tener que estar molestando a alguien en Buenos Aires, que te haga las cosas, es muchísimo más rápido. ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar? No, en realidad, o sea, lo que queríamos agradecer era la celeridad con que actuaron tanto Daniel Caparrucci como Leonardo Buempane, que son el despachante de aduana y el jefe de aduana Tandil, porque verdaderamente se portaron bárbaros. En menos de 10 días llenamos todo y hoy están acá y ya está la carga lista para salir. ¡Gracias!